Me pone triste contentando a la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensaba en ti Y en mi reloj toro las horas mi pasar ¿Por qué te vas? Como cada una de estas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Como cada una de ellas igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Y mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Yo la suerte lo lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Que las prometas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a los tres meses lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Dejas Un beso Que te vas Más Más No Fino Vamos Vamos Bajo Vamos Gracias.